¿Qué es lo que se hace en las redes sociales? Esto viene aquí a captar información, eso uno estudia en casa o lee o capta por otros medios, sin embargo, poder comunicarnos como seres humanos para tener un posicionamiento delante de problemas se hace fundamentalmente en este tipo de encuentros. Uno escucha, uno recibe experiencias, uno ve opiniones, uno ve cosas que funcionan y que no funcionan y eso nos permite tener un posicionamiento colectivo delante de un problema. En este caso, a mí no me gusta la palabra discapacidad, me parece una aberración, me parece que la palabra en sí mismo genera un problema, no podemos llamarle a alguien que queremos que deje de ser considerado negativamente con una palabra que lo descalifica negativamente. Entonces, referido a este problema que es la variabilidad en las capacidades, yo creo que se necesitan posicionamientos colectivos, porque son poblaciones con físicamente, no emocional o en otro nivel, un alto mayor de vulnerabilidad a ciertas cosas. Entonces, generar estados de opinión colectivos, a mí me parecen, de grupos, me parece tremendamente importante, que generen soluciones y propuestas. Estudié medicina y dejé la clínica dedicándome a los medicamentos. ¿Por qué? Porque al final la sociedad está medicalizada, todo el mundo busca un medicamento con la fantasía que lo que se toma funciona siempre. Y funciona algunas veces sí y otras veces no, y a veces cura y a veces mata. Todo mi trabajo en los últimos 30 años ha sido intentar identificar a aquel individuo que dándole un medicamento con la mejor intención para que cure, resulta que no le causa beneficio sino un prejuicio. O gente que está tomando medicamentos que en realidad no están haciendo ningún efecto. O sea, es un enorme problema el que tenemos con la administración, con los problemas que genera la medicación, que no se ve. No se ve, lógicamente, porque las empresas que venden cuentan lo maravilloso que es aquellos que ellos promocionan. Este asunto que afecta a la población general, yo creo que uno de los grandes problemas de vulnerabilidad a nivel social, para la supervivencia de nuestra especie, es la hipermedicación que estamos teniendo. Tendríamos que determinar dónde, en quiénes no funcionan esos medicamentos y dejar de utilizarlos. Los costes para el sistema sanitario se evalúan desde lo que nos gastamos en medicamentos, los costes directos. Pero es mucho más grave en los costes que se generan por los problemas indirectos, por la falta de funcionamiento de estos medicamentos. Es más, fijaros lo que creo. La supervivencia de los sistemas públicos de salud depende en gran parte de que seamos capaces de parar el daño que generan los medicamentos en la sociedad. Mi trabajo ahí es identificar individuos vulnerables a reacciones adversas a medicamentos y ya lo sabemos. Sabemos que podemos hacer un perfil genético de la gente y cuando sabemos que ese medicamento no funciona en él, también lo podemos saber porque en su familia no ha funcionado, no se lo debemos. Porque lo lógico es que le produzca un daño. ¿Qué vamos a hacer? Hay una propuesta en Extremadura, va a ser la primera en el mundo, en la que vamos a intentar determinar el perfil genético de vulnerabilidad a medicamentos, que esa información vaya al JARA. Al JARA es para quien no lo sepa el sistema que utiliza el Servicio Extremeño de Salud al que pertenezco, el que cubrimos la sanidad pública de todos los extremeños. Y cuando una persona tiene un gen que le hace que no responda bien a esos medicamentos, evitemos dárselo, generando una alerta en el ordenador porque el médico en primaria no tiene tiempo de verse los genes de cada uno, los medicamentos de todo uno. Ayudémosle en ese sentido. Esto hoy se hace como en las grandes clínicas privadas de Estados Unidos y en alguna de Madrid, carísimo. El sueño es poner esto a disposición de toda la población de Extremadura. Extremadura, toda la población. Si ya tomamos la población que le llaman con discapacidad, que yo diría que es problema con una función diferente, porque incapaces emocionales está el mundo lleno, incapaces creativos está el mundo lleno y muchos de ellos en el poder, pero bueno, no tener capacidad de manejar las habilidades cognitivas yo no creo que sean importantes, pero bueno, los computadores o los ordenadores están resolviendo ese problema. Esa gente que ya tiene un problema físico, no le creemos un nuevo problema con los medicamentos que le damos, que ensayamos, analizamos ensayos clínicos con otro tipo de gente y se los damos a ellos sin saber realmente qué van a hacer. La propuesta que hace el Centro de Investigación Clínica o nuestro grupo de investigación es intentar determinar esos individuos vulnerables que ya le estamos dando un antipsicótico, un estabilizador del estado de ánimo, una persona que de por sí es vulnerable físicamente. Y aquel que tiene el riesgo genético de tener un problema adicional no le demos el medicamento. Es decir, los grandes líderes espirituales y en medicina a mí me han enseñado siempre lo mismo, si no sabes qué hacer al menos no hagas daño, en puro sentido común. Si no sabes qué hacer, por quedar bien, no la fastidies. Entonces, si identificamos a aquellos individuos que tienen vulnerabilidad, evitémosle por lo menos hacerle daño con los medicamentos. Estoy hablando de las poblaciones vulnerables, down, autismo, etc. Y ahora Iberoamérica. Hace muchísimos años yo he trabajado en la UCLA con mexicanos americanos en la Universidad de California, en Los Ángeles. Y empezamos a estudiar cómo los mexicanos americanos respondían de una manera distinta a los blancos. Hacemos los ensayos clínicos en blanco, desarrollamos lo que sea, en este caso medicamentos, y después damos a otra gente que son diferentes. Su cuerpo es distinto, pues las pastillas funcionan de otra manera. Ese sueño, algún día, una de las gente, desgraciadamente se murió de la gente que me inspira, Chema Cantú, el mejor genetista de América, estábamos hablando en Guadalajara, y me dijo, pero Adrián, ¿qué haces con los mexicanos en Los Ángeles? Si los mexicanos están en México, hay más de 100 millones. Vamos a intentar genotipar toda América y vamos a intentar, por lo menos, ya que la gente es pobre, que sueñe con un medicamento, por lo menos no lo fastidiemos y el medicamento que le va a hacer daño no se lo demos. Y eso es una locura, porque estábamos hablando del año 2006, el 7 de marzo, el 8 de marzo, el 2006 en Guadalajara, y dije, ¿esto cómo vamos a hacer? Chema dice, no te preocupes, vamos a buscar toda la gente que sueñe como nosotros en intentar disminuir el daño que hacen los medicamentos por las diferencias genéticas que tenemos cada uno. Y empezamos sin saber cómo, es una historia larga, me fue mandando por aquí y por allí a reunir a investigadores de toda América sin dinero. Cuando esto lo cuento en foros mundiales, nadie se lo cree, porque esto es una sociedad latina que funciona de otra manera, basada en la emoción, lo puede hacer. Y les puedo decir, aquí en Guadalupe, espero que el día 20 vamos a presentar en la final del estudio, hemos estudiado 6.066 indígenas en montañas perdidas de México, en Costa Rica, un montón de gente en Cuba, que lo que hemos visto, hay negros y hay blancos, ¿no? Le damos los mismos medicamentos porque las tallas de las camisas son distintas. Lo que hemos hecho es estudiar a toda esa gente genéticamente con una condición. Primero formamos un recurso humano, si no, no tocamos una muestra. ¿Para qué? Para el conocimiento que se genera pueda crecer en ese lugar. Entonces se han formado, hemos formado en total más de 20 estudiantes de doctorado, hablamos antes de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Universidad de Costa Rica, en Cuba, más de 20 personas se han formado y estudiantes de máster muchísimos, y ahora hemos terminado ese estudio para decir, si por una parte eres vulnerable y por otra parte perteneces a un grupo étnico diferente, tienes dos factores de que este medicamento que se ha desarrollado para otra gente, con otra dotación genética y encima de otro grupo étnico, vaya mal en ti. Problema, eso solo se puede comprar muy caro para gente. ¿Cuál es nuestro sueño? Poner ese recurso que se llama la precision medicine o la estrategia de medicina personalizada, ponerlo a bajo coste, a coste de laboratorio, disponible a toda la gente que pueda utilizarlo a través de una colaboración con el Instituto de Discapacidad. Esto es un sueño, si me muero mañana, a mí me encantaría que todo lo que hemos podido hacer a lo largo de la vida quedara a disposición de la gente. Primero en Extremadura, que yo nací aquí, quieras o no quieras tengo un sergo, pero he viajado y trabajado en los cinco continentes, y es una pena que muchos compañeros gastamos toda nuestra vida en generar conocimiento que al final se queda encapsulado en la universidad, subiendo nuestros ecos, pero no llega a la gente que tiene el problema. Entonces el sueño es, espero que el Instituto de Discapacidad sea un buen instrumento para este conocimiento que hemos generado 30 años, pueda ponerse a disposición, solo eso, a disposición de aquella gente que pueda utilizarlo porque es la que tiene el problema.